Por segundo año consecutivo, Danzas Venezolanas Araguanay trae su mensaje de Navidad. Hoy nuestro mensaje va dedicado a todos los venezolanos que decidieron salir de nuestro país. En búsqueda de un futuro mejor, al igual que un día lo hicieron nuestros padres al emigrar a un nuevo destino. No es fácil llegar a un país nuevo y tener que adaptarse a sus costumbres, tradiciones, a nuevas amistades y nuevos trabajos. Y tener que comenzar de cero, pero siempre con la esperanza de encontrar un futuro mejor. Hoy queremos agradecer a Portugal por abrirnos las puertas y recibirnos en unión y fraternidad. Por adoptarnos y darnos la oportunidad de confiar en nosotros y en nuestro talento. Y a Venezuela por enseñarnos a ser luchadores, amables y emprendedores. Esperamos que este video les traiga muchos recuerdos hermosos y revivir lo bonito de la Navidad. Agradecemos todo el apoyo brindado durante estos cuatro años y les deseamos una feliz fiesta, feliz Navidad y un venturoso año 2023. ¡Gracias! 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 ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar!